Hoy a las 7.30 de la noche se realizó el sorteo de árbitros para la décimo segunda fecha del torneo Casimiro Fernández de la Liga Pehuajense de Fútbol y estos son los resultados. El Clásico de Monescazón, Atlético Recibe Independiente y va a ser dirigido por el señor Guillermo Bartolomé y Juan Jiménez va a dirigir Cadete Huracán.